Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal Cripto Futuro. ¿Cómo están gente? Estas son las ultimas cripto noticias de hoy. Pero antes de empezar amigos, quería recordarles que ayer subí un video donde les muestro una nueva gema que acabo de comprar en el ecosistema de Bitcoin, se trata del token del primer DEX dentro de esta red, asi que como pueden ver esto puede llegar a tener un enorme potencial y para mi que este token va a explotar apenas se ha lanzado, asi que les recomiendo que no se pierdan por nada del mundo ese video, se los estoy dejando arriba a la derecha en la parte de las tarjetas. Gary Gensler persigue a Ethereum La SEC ha comenzado una fuerte campaña para intentar clasificar a ETH como un valor o como ellos lo llaman una security. Esto lo podemos afirmar gracias al reciente comienzo de la investigación hacia la fundación Ethereum, donde la SEC solicito a sus miembros que presenten todos los documentos y registros financieros sobre cada una de sus interacciones. Y aunque Gary Gensler nunca se atrevió a decir públicamente si ETH es un valor o no, si que dijo que cierto cambio en su código podría ser que se lo considere como una security, haciendo clara referencia al nuevo modo de consenso Proof of Stake que esta red implementó hace poco tiempo, donde cambiaron el antiguo sistema de prueba de trabajo como el que utiliza Bitcoin para pasar a uno de prueba de participación con sistema de staking. Esta podría ser la excusa perfecta para que Gary Gensler considera Ethereum como una security y decida no aprobar el ETF Spot de ETH que todos estamos esperando para este año 2024, del cual recién vamos a tener noticias posiblemente para el día 23 de mayo. Al mismo tiempo, analistas de Shippe y Morgan aseguran que Ethereum podría salvarse de clasificar como un valor si lograsen aumentar la descentralización real de la red, diciendo que deberían disminuir la participación en el staking por parte de grandes empresas como Lido que manejan un enorme porcentaje de todo el ETH que hay estaqueado, por lo que tendremos que ver si los desarrolladores deciden hacer algo al respecto, ya que esto es un tema bastante preocupante. Pero bueno, por ahora solamente nos toca esperar, ustedes que creen gente, ¿tendremos un ETF de Ethereum aprobado este año o no? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Se completa el Halving de Bitcoin Cash. El segundo Halving de Bitcoin Cash ya está activo en la red y redujo a la mitad las recompensas para los mineros, pasando de 6.25 BCH a 3.125 BCH por cada bloque minado, reduciendo así enormemente la emisión de nuevos tokens que salen a diario al mercado. Sin embargo, esta disminución impactó fuertemente en la rentabilidad de todos los mineros, por lo que el Hash Rate de Bitcoin Cash estuvo teniendo una alta volatilidad y enormes caídas desde la semana pasada. Al mismo tiempo, la criptomoneda BCH también tuvo una fuerte corrección en su precio en estos últimos días, pero ahora parece estar recuperándose bastante bien en el semanal y su precio ya se encuentra cerca de los 700 dólares por moneda, estando todavía muy lejos de sus antiguos máximos históricos. Lo que nos demuestra gente de que a pesar de que Bitcoin Cash es una muy buena forma de dinero digital, la realidad es que los inversores no la consideran un refugio de valor, como si sucede con Bitcoin. Es por eso que quizás nunca más veamos a BCH volver a sus máximos históricos. Pero bueno, eso el tiempo lo dirá. Estas fueron las narrativas más potentes del primer trimestre del año. Durante los primeros tres meses de 2024, tuvimos muchísima volatilidad en el mercado de las criptomonedas, pero ciertas narrativas en cuestión hicieron que algunas monedas suban mucho más que otras. Y según los datos recolectados por la página web CoinGecko, estas fueron las categorías más explosivas del año. En primer lugar, tenemos a las memecoins liderando la lista con un rendimiento promedio de más de 1300%, con monedas como BREAD en BASE, por ejemplo, subiendo más de un 7000%. Seguidas por los tokens de activos del mundo real, también conocidos como RWA, con un promedio del 285% y con algunos tokens, como por ejemplo, Mantra, con subidas de más del 1000%. Después, la narrativa de la inteligencia artificial ocupa el tercer lugar en la lista, con un rendimiento promedio del 222% en estos últimos tres meses, con algunas monedas como FED o IOS subiendo incluso más de un 400% en este mismo periodo. Y bueno, por último, las finanzas descentralizadas y los proyectos de PIN también tuvieron un excelente desempeño, aunque claro, un poco más moderado. Y es que, como venimos diciendo desde el propio mercado bajista en este mismo canal, los tokens RWA, los tokens de IA y reciente también los tokens de PIN, son algunas de nuestras narrativas favoritas para todo este bull market, ya que creo que ahí se están formando proyectos de muy alta calidad y que todo el mundo debería, al menos, intentar especializarse en una de estas tres categorías si es que quiere triunfar en este mercado alcista. Obviamente sin dejar de lado las meme coins y las monedas de videojuegos, ya que estas dos categorías, lo creas o no, te gusten o no, son de las que más fuerte suben una vez que los inversores turistas regresan al mercado cripto. Es lo más fácil de entender y lo más fácil de comprar, así que cuando haya euforia real en el mercado, estos últimos tokens que te acabo de decir van a subir como la espuma. Así que, hagas lo que hagas, memes y gamefy tampoco pueden estar fuera de tu radar. Pero ahora gente, y antes de continuar, quiero comentarles muy rápido sobre una nueva gema que acabo de descubrir y que entra perfectamente dentro de las categorías de PIN e Inteligencia Artificial, dos de las narrativas más fuertes para este mercado alcista, por lo que este token podría llegar a darnos muchísimas X con algunas de las grandes cosas que están por traer. Se trata de Newcock Cloud, un proyecto que ofrece una alternativa mucho más barata, verde y transparente a los servicios de nube tradicionales. Esta plataforma permite ademas alquilar la potencia de procesamiento de otras personas y hasta ofrecer el poder de computo de nuestros propios equipos para así ganar criptomonedas como recompensa a cambio. Un servicio muy potente, 100% descentralizado y para cualquier persona que lo quiera utilizar desde cualquier parte del mundo. Un servicio creado por esta empresa alemana que cuenta con dos subsidios del gobierno aleman, siendo el primer proyecto en este pais en recibir este tipo de beneficios. Y bueno, están ofreciendo un servicio que ademas es hasta un 70% mas economico que el famoso Amazon Web Services, por lo que tiene un enorme potencial. Este proyecto abarca de lleno el mercado del computo en la nube, el cual esta estimado que crecerá mas de 1240 billones de dolares tan pronto como para el año 2027, por lo que capturar al menos un 1% de ese mercado, seria un proyecto de mas de 12.4 billones. Una verdadera locura. Ya que bueno, tambien estan haciendo algunas cosas con inteligencia artificial y hasta tienen varios productos para ofrecer que pueden catapultar por completo a este proyecto y llevarlo a esos valores que acabamos de mencionar. Como lo es, por ejemplo, el proximo lanzamiento de un producto llamado PRO, el cual va a servir para darle poder a las empresas e instituciones de todo tipo a través de la computacion en la nube descentralizada. Y tambien tenemos un programa llamado Skynet, el cual sera el primer hiper escalador de maya 100% descentralizado. Y si tenemos en cuenta que el boom de la IA esta haciendo y hara que la demanda por poder de procesamiento explote a niveles nunca antes vistos, entonces Newco Cloud tiene un enorme mercado de donde sacar tajada. Un proyecto que ademas ofrece un poder de computo entre un 70 y un 90% mas economico que su competencia. Pero ademas el proyecto tambien esta haciendo un rebranding para cambiar su marca por completo y entrar al mercado con mas fuerza añadiendo distintas cosas a su roadmap que tienen un enorme potencial y haciendo tambien mucho marketing para asi llegar muy fuerte a este mercado. Y si comparamos esta gema con otros grandes tokens del mercado del momento como lo pueden ser Render, Akash, GLM o ICP, vamos a ver que este token en cuestion tiene un enorme potencial y muchisimo lugar para crecer, asi que bueno si estas buscando una pequeña gema de las categorias IA y Deppin que pueda llegar a darte muchisimas X en este bull market, entonces quizas deberias ir a darle un vistazo a este token. Como siempre todos los links y la informacion que necesitas para ir a investigarlo te lo estoy dejando debajo en la descripcion de este video. Y ahora si amigos podemos continuar con lo que estamos. Hay un nuevo launchpool en Binance. Hace unos dias atras subio un video del canal hablando sobre el ultimo launchpool de Binance donde se esta ofreciendo la criptomoneda ENA a todos aquellos que hicieran staking con sus BNBs o sus monedas estables. Como les dije ese proyecto me llamo muchisimo la atencion y le vi un enorme potencial. Y bueno justamente despues de eso salio el token al mercado, se listo en Binance y ENA llego a valer mas de un dolar por token, superando ampliamente mi prediccion realista de precio de unos 70 centavos que di en ese video. En este launchpool todo el mundo que participo gano dinero y ahora tenemos una nueva oportunidad con el token Saga, el cual ya abrio su farming en el launchpool de Binance y todo aquel que tenga una cuenta puede ir ahora mismo a staking sus BNBs o sus FD, USD y recibir estos tokens a cambio de forma completamente automatica y gratuita. A Saga tambien le veo un potencial decente asi que bueno les recomiendo que no se lo pierdan, mucho mas aun cuando ni siquiera tienen que gastar dinero para conseguir estos tokens. Asi que los que quieran ir a participar recuerden que debajo en la descripcion les dejo un enlace de registro para que creen su cuenta en Binance y puedan asi farmear estos tokens antes de que se termine el evento. Sony planea lanzar su propia criptomoneda estable. La división bancaria de Sony en Japón llamada Sony Bank va a utilizar la red de segunda capa de Ethereum Polygon para explorar la creacion de su propia moneda estable. Ademas Sony tambien esta trabajando en la construccion de su propia blockchain junto al equipo de Astar Network, una de las mas reconocidas parachains del ecosistema de Polkadot. Esta gente son muy buenas noticias y nos demuestra que las grandes empresas aun siguen interesadas en la Web3 y planean lanzar productos basados en ella. Y es que bueno el interes nunca se perdió realmente, solo que las empresas como estas no pueden llevar adelante ningun proyecto cripto sin miedo de que los reguladores despues se les tiren encima. Es decir que hasta que las reglas no esten claras es probable que no veamos a grandes compañias tecnologicas lanzando productos en la Web3 ya sea que quieran hacerlo o no. Ahora en el caso de Sony queriendo lanzar su stablecoin esto se debe a que Japón adopto recientemente un nuevo marco regulatorio para los activos digitales donde se quitó la prohibicion que habia antes sobre este tipo de monedas y ahora ya se permite el uso de stablecoins dentro de este pais, ya sean vinculadas al yen o a cualquier otra moneda fiat. Por lo que si el resto del mundo sigue estos pasos eventualmente todas las compañias van a empezar poco a poco a meterse de lleno en la tecnología blockchain y las criptomonedas, algo que por supuesto todos nosotros estamos esperando ver. Ripple quiere lanzar su propia moneda estable. Ripple se está preparando para crear y distribuir una nueva stablecoin en las blockchains de Ethereum y XRP Ledger. Esta estará completamente respaldada por dólares, bonos del tesoro de los Estados Unidos y otros equivalentes en dinero en efectivo. Esta empresa va a proporcionar también declaraciones mensuales de todos los activos que respaldan a esta moneda, la cual será auditada por una firma externa a la compañía. Ripple dice que ve una gran oportunidad en este mercado y quieren seguir los pasos de Tether, una empresa que a día de hoy está generando unas ganancias realmente brutales gracias a este modelo de negocio. Ripple también asegura que planean lanzar estas stablecoins en otras blockchains en el futuro, así que al parecer muchos se están sumando a la carrera de las criptomonedas estables. Ya veremos si alguno de todos estos es capaz de quitarle el trono a USDT. Y bueno amigos así es como damos por finalizado el vídeo de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue así por favor no se olviden de dejar un simple me gusta y suscríbanse al canal para más contenido similar. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandándoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un próximo vídeo. Adiós, ah y recuerden, el futuro escripto.